Un minuto pasa apenas de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, tenemos una charla por delante. Sí, y atención a las personas que todavía siguen fumando, porque vamos a hablar de políticas públicas, de estadísticas y de tabaquismo. En Uruguay se estima que el 15% de las muertes se deben al consumo de tabaco. Y por otra parte, los gastos en salud que están relacionados con el tratamiento de las enfermedades vinculadas al tabaquismo, representan casi un 17% del gasto total en salud. Estos datos surgen todos de un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, el cual también arroja que un mayor aumento del IMESI sobre el tabaco significaría que hoy existan menos fumadores. Para hablar sobre toda esta investigación, recibimos ahora a Patricia Triunfo, ella es economista investigadora y grado 5 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, y también a Mariana Hesterbluth, no sé si lo pronuncié todo bien, investigadora del mismo departamento, y también responsable de esta investigación. Bienvenidas y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Empecemos por conocer cómo se organizó este trabajo y cuáles son las principales o más significativas conclusiones que arroja. Bien, el Departamento hizo un convenio con la Universidad Adolfo Ibañez, que es socia, a su vez, de la iniciativa Bloomberg de lucha contra el tabaco, y fuimos financiadas... Universidad chilena. Exacto. Y fuimos financiadas en el Grupo de Economía de Salud del Departamento para hacer varias investigaciones, en realidad hicimos tres grandes trabajos durante este año 2023. Esos tres grandes trabajos para presentarlos, digamos, por dónde va cada uno de ellos. Bueno, bien, yo creo que es importante recordar que Uruguay tiene una política de control de tabaco súper agresiva y una campaña que denominamos integral porque tiene varias patas, varias puntas, varios tipos de política, desde el año 2005, que ratifica el convenio marco de control de tabaco en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Fue pionero en ese sentido. ¿Súper agresiva comparado con la región? Comparado con la región y el mundo. Digo, tuvo iniciativas súper precoces en relación a otros países que tienen que ver con los espacios de libre humo de tabaco, 100% desde el marzo del 2006, con toda una política de etiquetado y empaquetado que fue gradual, pero que ha avanzado hasta llegar al empaquetado plano en enero del 2020. Pero tenemos presentación única, se prohibirían los descriptores, todas esas cosas, capaz que el uruguayo lo conoce por barra cajilla, advertencias que ocupan el 80%, etc. También prohibición total de la publicidad, llegamos a 2014 con prohibición total de la publicidad, pero justamente en la política impositiva creemos que nos quedamos atrás en la región. De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene como una recomendación mínima de alcanzar al menos el 75% de impuestos en el precio de la cajilla. Uruguay, antes de la ratificación del Cominio Marco, tenía en torno a un 40, 44% de impuestos en la cajilla. Eso ha aumentado, pero hoy día está en torno al 65%. Estamos 10 puntos porcentuales por debajo de esa recomendación. ¿Pero qué países aplican esa recomendación? Yo, como ex fumadora, he viajado por muchos países del mundo y la verdad que los cigarrillos son siempre más baratos afuera. Bueno, ya por suerte no, ¿no? No, de hecho, Uruguay está un poco atrasado en términos de esta recomendación respecto a sus países vecinos. En Chile, por ejemplo, los impuestos representan más del 80%. En Argentina también, alrededor del 75%, en Brasil también. Digamos, no sabemos que es un aspecto de la política, si bien tuvimos como un shock muy intenso de batería de cuestiones de la política anti-tabaco, en la cuestión impositiva, después del gran cambio que fue la incorporación del IVA con la reforma tributaria del 2007 a los productos del tabaco y luego unos aumentos grandes del IMESI, como que nos quedamos estancados. No se dijo en esa lista Paraguay, que me parece que es un actor que por todos sabemos juega un rol central en este tema, ¿no? Sí, lamentablemente, sí. En la región, ¿no? Porque creo que atrás de este tema está, todos sabemos, lo que pasa en Paraguay. Sí, lamentablemente. Y en ese sentido, el trabajo que ustedes vinieron realizando desde el departamento, da cuenta de que hay una relación entre la cantidad de impuestos o la carga tributaria que tengan los cigarrillos y la prevalencia del consumo. Exacto. Estimamos la demanda de cigarrillos, que se sabe, digamos, las dos somos economistas y esto es una relación conocida, que si aumentamos el precio baja las cantidades demandadas, pero tratamos de estimar bien cuál era la sensibilidad de los consumidores al aumento del precio. Entonces, en ese sentido, con diferentes fuentes de información que no vale la pena aquí presentar, encontramos que si aumentáramos un 10% de los precios, se reduciría el consumo entre un 6% y un 7%. Entonces, hay una sensibilidad de los consumidores que hay que aprovechar. Y el trabajo lo que hizo fue tratar de simular aumentos del IMESI, que es lo que el gobierno tiene la herramienta, digamos, en su valija de herramientas para poder aumentar los precios. ver cuánto debería aumentar ese IMESI en los próximos 5 años. Lo hicimos más en forma gradual para que políticamente fuera posible. Exacto. La viabilidad política nos parece que es importante. Para llegar a ese 2028 con este 75% que mencionábamos. Y en ese sentido encontramos que si aumentara el IMESI un 56% en términos reales, esto es ajustado por inflación, se cumplirían dos objetivos que me parecen importantes. El de salud pública, de reducir la población fumadora, de reducir el consumo de cigarros y aumentar la recaudación. Y esa sensibilidad, ¿por qué se explica? Hay bienes que son más sensibles que otros, digamos, agua de la canilla, por ejemplo, no podemos dejar de consumir. Y entonces todo lo que suba en el precio, digamos, la sensibilidad es poca. Hay otros bienes que son más suntuarios, que sí, de repente podemos presidir de ellos. Con el tabaco, ¿qué es lo que pasa? Y si analizaron esto en relación al cigarrillo y también al tabaco suelto, por ejemplo, u otras modalidades que puedan ser más baratos. Empiezo por el final. Nuestro trabajo se centra exclusivamente en los cigarrillos, pero entendemos y observamos y estudiamos que en realidad el consumo del tabaco de armar ha crecido en Uruguay, pero cuando le preguntamos a las personas acerca de... Se les preguntan las encuestas a las personas si fuman, se les pregunta cualquier producto de tabaco, digamos. Entonces cuando nosotros observamos algo que es conocido, que la prevalencia ha caído, digamos, la gente fuma menos en los últimos 20 años... Es el número global también. Ese número es global, incluye, no hay una sustitución entre una cosa, o podría haber, pero no importa. La realidad es que el consumo de tabaco ha caído. Y después respecto a lo que preguntabas de la sensibilidad, es lindo porque es como de clase de economía esa pregunta. En realidad sí, todos los bienes tienen distintas sensibilidades respecto a las variaciones en los precios. En el caso particular del tabaco, media una cosa que es como muy interesante, que hace como más interesante justamente estudiar esto, que es la adicción, ¿no? Es un producto al cual las personas son adictas. Y eso hace que la sensibilidad frente a las variaciones en los precios sea menor que con otros bienes que uno puede sustituir o abandonar fácilmente. Hay una dependencia física o psicológica con el producto. Pero aún así encontraron cierta sensibilidad, con lo cual si aumentan el precio, sí habría un efecto. Exactamente. Entiendo que frente a la carga impositiva, la demanda, o sea, los compradores comiencen a comprar menos, pero me cabe la duda de si efectivamente esos compradores dejan de fumar o migran al mercado negro porque allí encuentran la caja sin impuestos. Es la pregunta que esperábamos. Nos vienen haciendo en toda la prensa. Y es lógica la pregunta. Primero yo quisiera insistir en algo que parece una obviedad, pero me importa remarcarlo. El contrabando es una actividad ilegal. No debería existir. Y deberíamos hacer todos los esfuerzos para que eso no exista. Existe un protocolo que fue para la eliminación del comercio ilícito que empezó a aplicar, se ratificó en el 2018. Es relativamente nueva la ratificación por parte de Uruguay. En realidad se esperó, en el marco de la Organización Mundial de la Salud, que hubiera 40 países adherentes para que se comenzara a aplicar. Se empezó a aplicar ahora. Y queda muchísimo para profundizar de este protocolo. Eso es una política complementaria fundamental cuando uno cambia políticas impositivas de un país. Entonces, eso lo descuento, digamos. Ahora, de todas formas, nosotros encontramos que en todo caso el comercio ilícito en el Uruguay viene cayendo. Y esto lo afirmamos porque comparamos el consumo registrado por la Dirección General Impositiva, que es el consumo de origen lícito, legal, con el consumo reportado por los individuos, que cuando le preguntamos a los individuos es el consumo total, es el consumo legal e ilegal. No le preguntamos qué consume. Entonces, si comparamos la evolución de ambos consumos, vienen cayendo sistemáticamente los dos. ¿Y qué cae más? Es más, cayó más el consumo autorreportado por los individuos. Un 35% más o menos en los últimos 10 años y el otro un 27. Pero para los relativos, el comercio ilegal habría caído, según ustedes. Para nosotros, la penetración del comercio ilícito, en particular a partir del año 2014, viene cayendo. Una pregunta a propósito del consumo en general. Uno entiende, y si miras las gráficas, ustedes mismos en uno de los estudios las mostraban, la caída del consumo es abrupta desde que Uruguay empieza a aplicar alguna de las medidas del convenio marco. Ahora, uno puede esperar que muchos países sumaran al convenio marco, muchos países empezaron a cumplir estas medidas, hay otra conciencia sobre los efectos del tabaco. O sea, la caída del consumo se debe estar dando, y esta es una especulación a nivel mundial. Sí, efectivamente. ¿Cómo es la relación entre la caída de Uruguay y la caída del consumo en el mundo? Bueno, es una pregunta. Lo que pasa es que también el tipo de consumo en el mundo, hay países como la India, como Ecuador, como Bolivia, que tienen el consumo de cigarrillo en sí no es tan alto en el total, consumen otras cosas, digamos. Entonces, a veces es importante contextualizarlo en la estructura de qué tipo de consumo tiene cada país. Y en la región, por ejemplo, hay alguna estimación. Para saber si este camino que está haciendo Uruguay, que habla de una política exitosa, vinculada al consumo, es un camino tan distinto a la situación como se ha dado en otros lugares con contextos similares. Lo que creo que hay que remarcar es que fue precoz. Porque, de hecho, en un estudio previo comparamos la evolución de las prevalencias entre, por ejemplo, Uruguay, Argentina y Chile, y tomamos como una suerte de grupo de tratamiento, dirían los médicos, un grupo de tratamiento Uruguay, que precozmente, insisto, tenía las políticas de control de tabaco, y Argentina y Chile, que todavía no las habían iniciado. Y Uruguay cayó radicalmente sus tasas de prevalencia mucho antes que Argentina y Chile. De hecho, la población adulta cayó como un 33% entre las encuestas que se tienen registradas, y quiero resaltar a los jóvenes, que cayeron como un 72%. Tenían una prevalencia, una población fumadora en los jóvenes como de un 28%, y hoy día estamos en torno a un 8%. Entonces, hubo una caída muy, muy agresiva en el caso de Uruguay. Bien. Pero hay una diferencia con otros países. Creo que la pregunta de Nico se orienta a decir, ¿la mayor severidad de la aplicación de las medidas en Uruguay tiene un correlato en la mayor baja de consumo, o más o menos bajó lo mismo en Argentina, en Brasil, en otros países? No, en Uruguay lo que pasa es que la caída fue antes que en la región, porque justamente las políticas se implementaron juntas y precozmente en comparación con la región. Pero hoy ese 8% de jóvenes que fuman en Uruguay, en Argentina, ¿cuánto es? Ah, no, perdón. No lo sé exactamente. También indagaron el costo que tienen, digamos, los fumadores o la salud de los fumadores en el sistema de... Ese trabajo no lo hicimos nosotros, es un trabajo de Pichón Riviere y autores, publicado en The Lancet en el año 2020, que lo hizo para 12 países de América Latina en realidad, y Uruguay está peor que el promedio de América Latina. En realidad esas cifras que mencionaba son correctas y además... ¿Y a qué año corresponden? ¿Sabés? ¿A qué año? ¿A qué año corresponde? La mayoría de los datos que él utiliza son del año 2015. ¿Son posteriores igual a...? Sí, son después de la política. Las fuentes de información a veces dependen de la disponibilidad, entonces hay diferentes años, pero en promedio creo que eran del año 2015. Pero de esas cifras sí son importantes a resaltar, que les mencionabas tú, ¿no? El 15% de las muertes se deben a enfermedades atribuibles al tabaco. Estos son unas 6.000 muertes por año, es mucho, ¿no? Es mucho porque además nos gusta compararlo, relativizarlo con cifras. Fueron los muertos por COVID desde el 2020 que empezó hasta diciembre del 2021. Entonces estamos... Esos fueron 6.000 muertes ahí. Y estamos diciendo que por tabaco hay esa cantidad de muertes año a año. Y además, lo que tú mencionabas, ¿no? Es más o menos el gasto de los costos directos de tratar esas enfermedades atribuibles es casi un punto y medio del PIB. Y apenas se cubre con la recaudación de impuestos un 26% de esos costos de salud. Entonces no estamos recaudando ni siquiera suficiente para... Para cubrir las exigencias de las enfermedades que provocan. Entonces es como... Y ahí el cruce, ¿cómo lo estiman ustedes? Creo que lo llegaste a decir por arriba, pero me quedó la duda. El hecho de, si se suben los impuestos, se estima que se reducen la cantidad de fumadores. Se va a recaudar más por cada casilla, pero se va a vender menos cantidad de cajillas porque va a haber menos fumadores. La recaudación en ese punto... Igual aumenta. Igual aumentaría. La recaudación igualmente aumentaría. Tiene que ver con esto que preguntabas hoy, ¿de cuán sensibles son los consumidores a las variaciones en el precio? O sea que se recaudaría más con menos fumadores, en teoría se reducirían las muertes y se aumentaría la recaudación. Se disminuiría, mirándolo solo desde el punto de vista económico, se disminuiría la brecha que hay hoy entre la cantidad que hay que poner en salud para atender estas... Exacto. Y quiero remarcar que, por ejemplo, hemos perdido capacidad recaudatoria. Cayó la recaudación por concepto de IMESI, de altabaco, por ejemplo, y de IVA. Más o menos un 8% entre el 2022 y el 2023. Viene cayendo la recaudación. ¿Porque baja el consumo? Por varias cosas. Porque además el IMESI viene aumentando menos que la inflación. Entonces, en términos reales, se está recaudando menos. ¿A cuánto propone llevarlo usted? ¿Al 75% mínimo? Mínimo. Hicimos la simulación a ese mínimo. Eso implicaría un aumento del IMESI de un 56% en términos reales en los próximos 5 años. Una caída de un 21% de la población fumadora, aproximadamente 70.000 fumadores menos. Un aumento de la recaudación del IMESI de un 9% y de la recaudación total de un 5%. Esas tasas que tenemos ahora es el máximo que hemos tenido, no ha bajado, digamos. El IMESI no puede ser más de lo que es actualmente en porcentaje. Lo que puede variar es la base, que es una cosa ficta, es complicado, digamos, de explicar. Pero lo que sí se puede variar es eso. Y eso cambia a partir de todos los primeros de enero de cada año. Bueno. En teoría. Así ha sido casi siempre. Sí. Pero se hace de forma, nadie sabe muy bien cómo, digamos. Se fija una cantidad de pesos. Ahora creo que, si no me equivoco, son 130 y algo. Y a partir del 1 de enero del 2024 será otra cosa. Sí, creemos que también es perfectible la forma como se está fijando el IMESI. Se fija vía decreto. Es una orden administrativa súper discrecional que se pueda hacer o no. Se fija administrativamente la base imponible en pesos nominales. Muy bien, Patricia Triunfo y Mariana Hesterblut, Ampas, integrantes del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.